Por favor que me canten la víctima Como dicen De una vez Y a veces Vos desesperantes de que tuve la fe Y entonces yo no sé No te hagas la víctima Y tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores Pero esta vez no vuelvo porque te pasaste mal Y ahora ya fue Salga para que te de la cara Hacía la puñada y que En la vez que te amaba No lo vuelvo a hacer Y te quedan en tu hermería Y ahora quiere mi carne Pero yo ya no sé No por favor No por favor Díganme En mi caravana Con palas privadas Y ahora En mi caravana Con palas privadas Y yo pensé que te querías Y otra vez con tus cantidades En mi caravana ¡No! 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 No te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste. No me firmas a correr, pero esta vez no vuelvo porque te vas a hacer nada. ¿Cómo lo sabes? Ni una vez. A ganar tus pasas pelante a la verga, no quiero volverte a ver. Y mi mensalidad que tanto quería es mala cara, si la quieres. No me pierdas el corazón porque pensé que me quedé así otra vez con tus mentiras.